No quiero desearte maldiciones porque mi corazón nunca supo de bajeza por eso aún con el corazón sangrante bendigo tu camino Quisiera irme lejos, muy lejos, ay amor mío para olvidarme de tu cariño que me ha llevado hacia el fracaso Quisiera irme lejos, muy lejos, ay amor mío para olvidarme de tu cariño que me ha llevado hasta el fracaso Y esa vez rogando por el mundo encontraría otro cariño pero un cariño que a mí me quiera para yo también corresponderte Con tus traiciones, cuantos llorados voy a corrido hasta el corazón llevo herida de tantas penas y tantos llantos No quiero desearte maldiciones porque Dios tarda pero no olvida Con la misma moneda se paga todo mal que en este mundo se hace No quiero desearte maldiciones porque Dios tarda pero no olvida Con la misma moneda se paga todo mal que en este mundo se hace Hoy día te toco a ti, mañana tal vez a mí y en este mundo palacía yo te veré llorar Hoy día te toco a ti, mañana tal vez a mí y en este mundo palacía yo te veré llorar ¡Ay, mañana tal vez a mí y en este mundo palacía yo te veré llorar ¡Ay, mañana tal vez a mí y en este mundo palacía yo te veré llorar ¡Ay, mañana tal vez a mí y en este mundo palacía yo te veré llorar ¡Ay, mañana tal vez a mí y en este mundo palacía yo te veré llorar ¡Ay, mañana tal vez a mí y en este mundo palacía yo te veré llorar ¡Ay, mañana tal vez a mí y en este mundo palacía yo te veré llorar